El cementerio de Sonzón se fortalece como museo, gracias al aporte de un donante que entregó cuatro imágenes, elaboradas con mármol italiano. El cementerio se ha convertido en uno de los espacios predilectos por los turistas como escenario para conocer en Sonzón, de ahí que se busque desde la parroquia de la catedral a ahondar en la categoría de museo. El tema principal en las imágenes que se nos han entregado es el de ángeles y el de ángeles con sentimientos como de dolor por el sitio en que están y por el momento en que están, entonces como el tema que se nos ha entregado para conservarlo en este museo. Ya la parroquia de la catedral ha invertido en la construcción de unas peanas en cemento vaciado muy bien hechas para que tengan la durabilidad y las imágenes estén bien protegidas. Y la donación es de una persona que no quiere que se conozca pues su nombre ni nada, pero de verdad que le agradecemos de corazón esta donación que hace para Sonzón y para su cultura y para la parroquia de la catedral. Entre las riquezas con las que se cuenta el cementerio de Sonzón está su fachada de estilo republicano, diseñada por el arquitecto belga Agustín Gubaertz y el portal de acceso está construido en granito pulido. La modalidad de museos parque cementerio en Colombia y en el mundo es relativamente cercana, es relativamente nueva, tenemos uno muy cercano que es el Museo San Pedro en Medellín, del Museo Parque Cementerio San Pedro en Medellín, es como la versión más cercana. Allí en ese museo lo tienen y como tal es de entidades privadas y lo tienen como tal para eso, hacen veladas artísticas, llevan conciertos, llevan todo eso, en un futuro cercano es nuestro pensamiento de que nuestro museo también se convierta como un ente cultural donde podemos encontrar los sonzoneños, donde podemos llegar y disfrutar no sólo de la cultura, de ver las imágenes de lo que estamos viendo, de ver las lápidas y su verdadero significado de los personajes que están allí, como María Martínez de Nícer, el general Braulio Henao, Lucía Javier José Fiena Henao y otros, y conocer la historia de ellos, sino también cada una de las imágenes y todo lo que vamos a ir viendo en nuestro Museo Parque Cementerio. El Museo Parque Cementerio San José de Sonzón ha tenido varias modificaciones, estas obligadas a raíz de los sismos que han afectado su infraestructura, como las de los terremotos de 1938 y 1962. El Museo Parque Cementerio San José de Sonzón ha tenido varias modificaciones,